Hola, bienvenidos a Deporte Espectacular en esta sesión corredora. El día de hoy estamos en el estadio Chevron, casa de los toros de Juan Asilio de Béisbol para correr 5 puntos y garra kilómetros alrededor de la colonia Capistrano, Boulevard Insurgentes, Paseo del Río y zonas aledañas. Ya estamos listos, faltan 8 minutotes para el chicharrazo de salida. Mientras ya vemos a los guerredores ya bien puestos, hasta con la torina y los patrocinadores ya abajo del arco a este compadre. Pásale, wey. Acá está el estadio que evidentemente está subido. No se ve la gran cosa de afuera, pero por dentro no está tan claro. Así que ya nos está mandando llamar acá al señor. Ya los guerredores deben de ponerse en la meta, bueno, en la línea de salida. Así que terminemos, terminemos y arrancamos. ¡Listo! ¡Abró! ¡Venga, contados, contados, chicos, chicas, vamos! ¡Ánimo! Sin parar y sin llorar. ¡Música maestro! ¡Venga, súbele! ¡Abró! ¡Venga, boscana! ¡Boscana! 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 ¡Susbele! ¡Boscana! ¡Susbele! ¡Boscana! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga con todos chicos! ¡Vamos! Sin parar y sin llorar ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Porque está cerrado! ¡Vamos! ¡La casa también! ¡El Bobo esperando! ¡Ah! ¡Todavía está lejos! Bueno, ni modo ¡La ambulancia! ¡La ambulancia! ¡La ambulancia no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rumbo a la venta! ¡Y aquí ya se fueron todos! ¡El gentío de gente ya se fue! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! A punto de terminar el primer kilometro ¡Guerredores! ¡Todo de bajadita! ¡Fogo paletero en bajada! ¡Un kilómetro de gratis! ¡5,34! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Guerredores cerrando el primer kilómetro! ¡Ah! ¡Ya dejamos el estadio! ¡Rumbo! ¡Al paseo del río! ¡A gusto! ¡A gusto! ¡A gusto en esta mañanita gélida! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Vámonos! ¡Que faltan cuatro! ¡Vámonos! ¡Hoy no hay campanas! ¡No hubo campanas el día de hoy! ¡Se quedaron dormidas! ¡Vámonos! ¡Un besito! ¡A luz güey! ¡De los dos! ¡De los dos! ¡De la luz güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cerrando! ¡Cerrando! ¡Segundo kilómetro! ¡Ya venimos por paseo del río! ¡5,54! ¡Vienen heredores ya! ¡Entendemos a ver el tercero! ¡Heredores cerrando el segundo! ¡Tonatew! ¡Ay güey! ¡Justo cuando dije que Tonatew! ¡Ahora si despertó, ahora si salió! nos hizo el paro ese edificio pero viene no se quiere quedar atrás pisos últimos tres viene lo más divertido ahorita ha sido de bajada y planito en el regreso en el regreso los quiero llegando el tercer kilómetro 6.13 ya venimos fulevar insurgentes con una probadita de lo que viene ya tuvimos que subir falta lo bueno últimos dos todo para arriba va a llegar el estadio y en el estacionamiento mismo también hay que subir mientras tanto vamos 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 que falta menos llegando al cuarto kilómetro allá está la subidota el sentido de gente subiendo 6 con 21 último último ojalá los organizadores tengan unos buenos chilaquiles ahí arriba mientras nos falta uno un cachito el más divertido ya me dio fajera antes de llegar que alrededor de subiendo uno más uno más el regreso del estadio chevron en efecto cerrando quinto kilómetro ahora ya vamos de subida otra vez 7 con 4 después de la subida subida subidota alrededor de los últimos 300 400 metros ем dar la vuelta al estadio chevron es el único que nos falta darle la vuelta y terminar en el central field del estadio ya está ahí ya sé que ya se ve hasta los agendóres ya dando vuelta enfilándose al campo vamos vamos a llegar con cinco kilómetros ya cumplidos se acaba la bajada vamos a entrar ahora si el campo por el puerto centro hasta la meta cerrando entrando al pasto sintético del estadio como si corriéramos un superfly llegamos llegamos a la meta listo mientras nos toca ahora hacer una culebrita enorme no importa agua y medalla ya están más cercas nos acercamos ya a las medallas mientras vemos a los guerreros todavía llegando y caminando en la serpentina así me las gracias ahí está ahí está la medalla de los 5.375 con 28 34 21 kilómetros en el estadio chevron doctor heredia y teresita claro mis amigos pueden pasar aquí a nuestro módulo de tijuana together recuerden este próximo parte de todos y parte de chevron que bueno que se dan a la tarea parte de la magia de estar en el estadio chevron pues es que nos podemos dar el lujo de conocer las instalaciones este es el dog out del equipo de caza de los toros de tijuana pues está pero no hay nada evidentemente ahorita que no hay jugadores pues no hay movimiento pero desde aquí desde aquí los toros ¿qué pasó? desde aquí los toros se preparan y se divierten para salir al campo para ir a vaciar acá están los vestidores entonces todavía no nos vamos a meter para no balconear a nadie y aquí sale directo a la caja de bateo el pasillo que lleva hacia el dog out del equipo visitante todo por el estadio chevron antes conocido como el estadio del cerro colorado está en un bújero hay muy poco del nivel de pies hacia arriba la mayoría es la mayoría es del nivel del estadio hacia abajo listo terminamos con esta sesión corredora con los 5.3 kilómetros organizados por enerser aquí en el estadio chevron casa de béisbol de los toros de tijuana ya tenemos acá la medalla ya lo logramos como dice acá mientras observamos y conocemos también el estadio chevron por dentro hoy pues no hay juego no va a haber juego todavía por un rato la temporada ya se acabó los toros no pudieron llegar pero bueno calificaron esperamos que sea mejor el año 2024 ya nosotros por lo pronto nos despedimos aquí adentro de la fiesta guerredora nos despedimos muchísimas gracias por su apoyo vamos a seguir al pendiente de que era que se pueda vivir y sentir y correr el deporte más espectacular hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto ¡Suscríbete!